Vamos al otro sector, otra banda de Mendoza, que está por ahí. Pero del este. ¿Pero de dónde? Del este de Mendoza. Del este de Mendoza. De Maipú. De Maipú son... ¿De dónde son? De Sudeste. Él me dijo este, no me dijo Sudeste. Yo no me conozco Mendoza. Ahí está, eso pasa porque no conozco Mendoza. ¿Ves? Nos tienen que llevar a hacer un tour por Mendoza. Yo quiero ir a Los Viñedos. ¿Puedo ir a ver de sitio donde fabrican y todo eso? Sí, dale, estás invitada. Somos todos enólogos, aparte. ¡Ah, me encantó! Me encantó. Vamos a leer algunos mensajes que llegaron. Magalí del Bolsón, provincia de Río Negro, manda saludos a los chicos de HASH, en especial a Cristina. Acá, acá. Andrea de Palermo Viejo, le envía un saludo a todos y felicita a De Bago Bongo Band, porque dice que estuvo buenísimo. Y acá mandaron un fax, esperá que lo voy a mostrar, que dice, aguante, De Bago Bongo Band, que no sabemos quién lo mandó, pero es para ustedes, así que ahí va. Pará, pará. Esto es para ustedes. Llévense. Ahí estamos. Bien, ahora sí. Estoy con la gente de Parió la Choca. ¿Quién es la Choca? Mendoza. ¿Sabías? No, a ver, contame eso. ¿Cómo es? No, es una vieja frase huarpe, que entonces la adaptamos como para estar en lugares lejos de casa. Y bueno, acordarnos de dónde venimos. ¡De Mendoza! Bien, de Mendoza. La gente de Parió la Choca, después hablamos con ellos. ¡Chup! ¡Chup, chup, 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 chup! ¡Oh, oh, oh! Y hoy salí a caminar, baby! ¡Puip, puip! Y mi destino es algún bar. Quizás en el fondo de una botella puedas ahogar todas mis penas. ¡Puip, puip, puip, puip! ¡Rasta! ¡Ay, dónde va! ¡Ivan triste esta noche! Tal vez me estoy ahogando penas, tal vez estoy ahogando nostalgia, pero siento que mueren. Y dragos vienen y dragos van. Y mis nostalgias se empiezan a asomar. Y mientras mi cuerpo se emborracha, nosotros te amo más. ¡Oh, señorita bonita, ¿dónde te metiste esta noche que no te encuentro? ¡Ya no te veo en mi corazón, Sandra! ¡Oh, oh, oh! Desesperado, uníte tu nombre por todos lados. ¡Va! Pero la realidad es que vos, ya no estás. ¡Oh, oh, oh! ¡Uip, uip, 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 uip! ¡Oh, mami! Y tiempo de volver, y casi no me puedo mover, no me puedo mover, sé que mis lágrimas ya la callé. En paré, y mientras la noche camina conmigo, más que nunca extraño todo tu abrigo. Desesperado dite tu nombre por todos lados Pero la realidad es que vos ya estás Quizás en el fondo de una boteza puedas tocar todas mis penas Y mientras mi cuerpo se borracha siento que te amo más y más bebé Y mientras la noche camina conmigo más que nunca extraño todo tu ombligo Desesperado dite tu nombre por todos lados Pero la realidad es que vos ya no estás ¡Vamos! Soy un hombre de la selva Pachete en mano, peleo por mis derechos, peleo por mi libertad Con los ecos de chapas Pachete en mano, peleo por mi libertad ¡Pachete en mano, peleo por mi libertad! ¡Pachete en mano, peleo por mi libertad! ¡Sí! ¡Oh mamá! ¡Sí! Tres disparos al alba mataron Más de un alma Cuando la pólvora es ley Cuando la noche es roja El viento lleva gritos Del que no calla El que no va a volver Ecos desde el norte hablan De un tal Marcos en Chiapas Ecos desde mi ventana Llenaron estos ojos de lágrima Cuarteles en la maleza Y una bandera que es la pobreza Te repito pendejo cuando la pólvora es ley La injusticia apunta a mi gente Casa inocentes Se suman cruces lentamente Rumores desde el norte hablan De un ejército de palas Rumores desde mi ventana Llenaron estos ojos de lágrimas Llenaron estos ojos de lágrimas Y ahora me voy para la selva 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 Solo me queda esa camisa brecha No tengo fusil, no tengo revólver Solo oscureteras Porque no me lloren Cuando besa esa boca se cae El diablo está presente Sudamérica se desangra lentamente No soy hombre de guerra No Siempre labré la tierra Pero algo me molesta Mientras haya opresión Mis ideas serán revolución 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 Se está armando la masa Revolución Se está armando la masa Y ahora me voy para la selva 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 No tengo uniforme Solo me queda esa camisa brecha No tengo fusil, no tengo revólver Solo funer, no tengo revólver No tengo revólver No tengo revólver Solo besa esa boca se cae No, 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 no No, 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 no Olvidaré tus besos y tu sonrisa, pero jamás ya nos cubrió la brisa, ya se murió la tarde. Y me olvidé de amarte, y me olvidé de amarte. Somos el agua de una misma fuente, un poco turbia, pero muy decente. Nos echó el diablo por no pagar impuestos, quisimos ser bomberos del infierno. Fui pa'l cielo y yo encontré diamante, santo patrón y obrero protestante. En el camino pa' que tanto lo obligo, que me mire, mendigo bien pasado en el olor. Pero esta noche quizás brinde en el río, igual que anoche con mucho vino. De vida rica, de cantor y poetas, de maravillita, tiene buen sabor. Pa' que lo vayas sabiendo, pa' que lo vayas sabiendo. Yo no me enredo en tus trampas, yo no me enredo en tus trampas. Y si nos trae enamores, será enamoré de Dios los corazones, pa' que lo vayas sabiendo. Somos el agua con furia decreciente, un poco turbia, pero muy decente. Para la gente que somos expedientes, nombro mordidas porque no habrá dientes. Preguntarás si mi raza tiene garra, es que compadre, se eché la uva de la barra. En el camino pa' que tanto lo obligo, que te mire, mendigo sobre el mozado. Yo coseché la uva en vida seca, carajo, sí, sí, sí. Nos echó el diablo por no pagar impuestos, quisimos ser bomberos del infierno. Me fui pa'l cielo y encontré diamantes, santos patrones y obreros protestantes. Buenca noche, quise abrirte en el río, y buenca noche, con mucho vino. Me olvidaré que tu vencí tu sonrisa, pero jamás que nos cubrió la brisa. Que lo vayas sabiendo, solo me enredo en tus traumas, y si nos traen amores, serán, serán de Dios los corazones. Ya se murió la tarde, ni te olvidaré de amarte, ni te olvidaré de amarte. El interior también existe, gracias a Max. Para todos los compañeros que están esta noche con nosotros acá, todos muy copados. El Pozo Farsante. ¡Voyando el bonito! ¡Voyando el bonito! ¡Si! Vos naciste rompiendo un huevo Y creciste en un racinero Y ahí pasaste a mi parrilla Y en mi plato fuiste comida Te totiste a las gallinas Y contenta a los gallos de rinda No se bancaron, que vos fueras, un pozo patón Tuviste historia con las ponedoras, si te elegiste la mamá fechugona Las comadrejas te esquivaban, tenían miedo de ir a pisar Una vida sola, ningún amigo, fuiste siempre un pozo bandido Las comadrejas te esquivaban, tenían miedo de ir a pisar Ay, con su pobre amor, no lo vas a hacer Al pozo, en tu fin Quien lo matan, quien lo matan, quien lo casen Quien lo agarren, quien lo matan Pisa, 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 pollo pisa Pisa, 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 pollo pisa Pisa, 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 pisa Señor, pisa, monasisa, no pido fuego Y crece y se me busca, señora Y ahí pasaste a mi barriera Y en mi plato, mucha comida Ya ten tristes, a las racinas Incontento a los gaseos de riña No se marcaron, que fue el azul Pollo Patón Señores y señores de los habitantes de este hipergacionero Que le va a despedir a Ovidio, el pollo más rufián que nos supo pisar Ovidio, sé que te va a sumar un tren de cargas junto a la víctora Ovidio, justo a mí me vienes a decir que no vas a estar conmigo más No, Ovidio, no te muestro mi panza, Ovidio No es así No lo voy a soportar No, Ovidio, no te me vas a subir No es así la cosa Te tienes que quedar y me tienes que pisar Ovidio, ¿por qué bailo está contigo? ¿Cómo me dices que te vas a ir? ¿Cómo me dices que te vas a ir? ¿Qué te vas a ir? Sí, 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 sí No tengo más que felicidad T Creo que eso, lo comento, lo comento Que algo es un poco más que felicidad Felicitaciones parié de la choca de Mendoza Hasta con el micrófono al último llegaste Nos quieren sabotear pero no lograrán detenernos No amigo Mirá qué aplauso el juego de la gente Vamos a charlarlo con ustedes en un rato vamos a la tanda, después seguimos con este aguante federal no sé si ustedes saben y ven la buena música, la calidad de música hay en el interior del país a veces vale la pena escuchar un poco más otra música, no es la que te pasan en todas las radios y en todos los lugares donde los medios abundan, así que esta música es muy buena toda la banda que estuvieron también y vamos a estar después de la tanda Lingochea presidente Bueno, es bueno trabajar en vivo Hola Selena, no nos saludamos ¿Cómo estás? ¿Qué tal Marce? ¿Cómo te encantaba? En todos los escenarios, yo estoy de este lado mientras los de Mazuca están preparando que es la próxima banda que se prepara vamos a chalar un ratito, tenemos poco tiempo con la gente de Pariola Choca Bueno, muy buen show, felicitaciones, realmente Gracias, vale la pena de vez en cuando escuchar una felicitación de alguien así del medio, de alguien grosso, que está arriba No, 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 de verdad No, lo digo de un medio que está difundiendo esto para muchos lados es muy importante, en serio Sí, yo recién estaba pensando la mezcla clase, en lo que fusiona en el reggae y el ska, que son dos corrientes que siempre estuvieron muy emparentadas pero a su vez también le agregan otro tipo de fuerza también La parte tuya, la parte escénica tiene muchos escenarios ¿Cuánto tiempo de vida tiene esta banda, por ejemplo? Hace cinco años que estamos tocando y hace ocho que somos amantes entre todos, así que... Y te vi tocándolo al guitarrista aparte toca mejor cada vez que vos le pasas la mano Claro, sí, como que es... Viste los pelitos que todos tenemos en la espalda se le encrespan Bueno, ¿qué? ¿Pero fueron los fundadores de la banda, sí? ¿Ustedes dos? Sí, digamos que somos los más veteranos de la banda Sí, aparte de por edad Bueno De Maipú, del lugar donde hay buenas bodegas, ¿no? También, desde el lugar de Mendoza Es el lugar del mundo, loco Está bien Bueno, ¿y qué? Aguante parió Aguante parió Claro, parió la choca ¿Qué? Parió así, parió, sí Éramos pocos, parió el abuelo, una cosa así Es una frase que se usa mucho en cudo ¿Viste? O sea, estamos acá no solamente por Mendoza También está San Juan y San Luis con nosotros Que tenemos muchísimos amigos Lo quiero aclarar porque si no me matan ¿Viste? Aguante saludos para la vieja, están bien Llegaron bárbaros Aguante San Juan Aguante San Juan y San Luis Teremos un montón ¿Están tocando por ahí también a veces? Sí, sí Todo este fin de semana la vamos a pasar allá en San Juan Con los queridos Y en Buenos Aires, ¿cuándo se lo puede llegar a ver en vivo? Aparte de hoy, como vimos, un show grande En otro lugar Y eso tendremos que charlarlo enseguida Cuando Yamila, nuestra querida manager Junto con Mecha Arren un par de cositas Pero queremos estar acá por San Telmo Y no sé dónde Bueno, una fecha Están armando Manera independiente de producciones ¿Qué es lo que tiene registrado la banda, por ejemplo? Sacamos algo en el año 94 De 8 temas Y ahora a fin de mes Creo que sale otra producción también independiente Pero producida por un grosso de edad Que es Eduardo Pinto Que, bueno, bajista de Marcama Y maestro de acá Los muchachos en percusión Maestro Que creemos que a fin de mes va a estar sonando por acá Por las radios de Mendoza Y bueno, obviamente acá en el match Bueno, muchas gracias Quédense por acá Después vamos a hacer una zapada general Vos te prendés, ¿no? Se prende todo el mundo Sigue el aguante general Ya saben, parió la choca Sí ¿Te puedo tocar? Gracias Si no, la puta ¿Qué te pasa? ¿Parió? Parió la choca Bueno, ahora sí Ahora sí, Selena Con otra de las bandas Que hace música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!